Por constantes confrontaciones en vía pública e invasión de recorridos en diversos sectores, veladores de la croque en Altamira se manifestaron para denunciar la problemática que han generado sus homólogos de Tampico y Ciudad Madero. No nos metemos en ningún municipio, ni en Tampico, no los molestamos, más que por un municipio de Altamira, pero ellos sí quieren venir a... Pues esto ya tiene tiempo, ya tiene tiempo, la primera vez los corrimos hicieron caso, pero pues están con que quieren el poder, quieren el poder y pues francamente... ¿Quiénes son? Uno de la organización, uno que se llama Sotelo, el apellido no, no lo sabemos. Pues se juntan de cinco a seis compañeros de ellos a un sector donde estamos trabajando nosotros, que trabajemos o no trabajemos, ellos quieren meterse a fuerzas a invadir esas colonias. El secretario de Trabajo de la Organización de Veladores en este municipio, Juan Manuel Zúñiga Flores, externó la problemática a la que se enfrentan desde hace varios meses y recrudeció con los primeros enfrentamientos de vigías adheridos a la CTM, afectando la estabilidad de trabajo en sectores y preocupación de vecinos que piden sea regulada dicha situación. Le dieron a la compañera, la manosearon, la abrazaron entre cuatro, la estuvieron manoseando, al otro compañero lo querían esposar y todo eso, y no puso denuncia ahorita hasta que no se arregle esto con el municipio a ver que se puede arreglar. Ya suponiendo, si no nos dan el apoyo y estos siguen, pues francamente no se te vaya a pasar, ¿verdad? Uno va a defender el pan como quiere decir de la familia. Toda la gente nos conoce, ahora ellos vienen con mentiras, que empiezan a trabajar, a trabajar, nomás vienen a picudiar, no vienen a trabajar como debe de ser, porque si ellos quisieran hacer las cosas por la buena, pues hablarían con nosotros. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.